Con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado Cristian Fernando Escobar Zuluaga señalado de haber agredido a su compañera permanente en Buenaventura. Así lo dispuso un juez de control de garantías de esa localidad al acoger la petición de la Fiscal General de la Nación. Los hechos en materia de investigación ocurrieron en marzo último cuando el hoy procesado agredió verbalmente a su compañera permanente, asimismo le habría dado puntapiés y la golpeó con una piedra que le provocó una herida en la cabeza de la víctima. A la cárcel y con medida de detención domiciliaria fueron enviados los siete presuntos integrantes de la estructura delictiva Losita, dedicada a la extorsión en Jamundí, sur del Valle. Durante las audiencias preliminares, un fiscal especializado adscrito al GAULA de la Policía Nacional formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado a los presuntos integrantes de esta organización delincuencial. Según la Fiscalía, los sindicados estarían dedicados al cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de los barrios Terranova Popular y Belalcázar de Jamundí. 15 personas de cuatro familias de esa localidad fueron víctimas. Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Tercero de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de este hombre conocido como El Tío, presunto integrante de una banda delincuencial en Buenaventura. Según la Fiscalía, este hombre fue capturado en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro realizada por miembros del CTI con apoyo de la Armada Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Alfonso Lleras Camargo, sector La Ruñidera. Al parecer sería el cabecilla de la estructura en mención y sería el coordinador de los hurtos a usuarios del transporte de embargaciones de esta localidad. Durante el operativo, las autoridades incautaron dos pistolas con sus proveedores y munición. Una de las armas de fuego figura como hurtada en Medellín. Gracias por ver el video.